Los equipos de la Liga 5 Estrellas ya se preparan para enfrentar con todo el Torneo Apertura 2024. Este domingo, tu canal Deportes TVC te traerá el partido amistoso de pretemporada entre el monstruo verde del Maratón y los Jaivos del Victoria. Amistoso de preparación para ver a los equipos de Hernán La Tota Medina y del Dr. Salomón Názar. Maratón vs. Victoria, duelo de pretemporada, este domingo 3 de la tarde por Canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece.